No se muere No se muere el de acá arriba Es Ana Es Ana Anito No No se muere Chicos, solo con entrar al link me gané muchos diamantes y el pase élite Así que si tú quieres tu pase élite y tus diamantes, ve al link que está en la descripción Hola mis poetas, un nuevo video de Free Fire Hoy les traigo un video bien épico porque miren chicos que vende raro Estamos vestidos de todo rojo porque también vamos a jugar unos duelos Y vamos a pegar todo capa mijo, todo capa y miren aquí les voy a enseñar para que vean todas mis armas, que todas las tengo de rojo si alguna no tengo atributos porque es un pobretón y no traigo rojo ni nada, pura pobreza que hay, mis ales carnal, tengo para pobreza Y también las katanas, machetes, estos puños que no son rojos pero bueno, este es pared y granal y el otro no tengo nada Y también les voy a enseñar las mochilas, tengo esta roja que es una calavera de diablo De vehículos tampoco tengo rojos, traigo este de la nieve cuando pasa por la casa Esta moto que también es un poco roja La jipeta de carros tengo esta que tiene rojo y azul porque no tengo tampoco otra Vamos a equiparnos esta de ida Este vehículo también También las tablas de sur tenemos roja, esta me la equipé aunque no vamos a jugar en esta estatoria Y bueno, venimos con todo rojo, los fondos de heroico, matasakuras, parejas, ha estado campeando en una gareta Y también chicos, les presento a mi primo nano Hola, soy nano Primo Yosafat, saludan Y bueno gente, vamos a iniciar una partida clasificatoria A ver que tal nos va en ruedo de clasificatoria A ver, la iniciamos Ay, me oyen Que rollo con el pollo Mi niño, que andaba siendo perro Aquí estamos con la escuadra de todo rojo Que rollo Que rollo, nano Andamos activos Se vio el uno de frente, se vio el uno de frente Hacemos paseo Estamos activos papi Estamos activos papi Hay que bañarse Ahí está, ahí está Aguas, aguas Se subió Aguas de limón Trae doble vector de pistola Se subimos, se subimos Se subimos Nano, yo tengo clan Alewey Relaja Ay, me lo jugó Nano, 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 nano Nano Corre Nano, agáñate de aquí Nano No, no se murió Inventos Súbale Aquí está Lo tumbaron Reven, revérenme Reven, revérenme Reven, revérenlo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Ay, mi madre, el bicho Ay, mi madre, el bicho Ay, el bicho Me curo, me curo Me curo Me curo Ay ¿Y el otro? Ayúdame, me siento herrero Ay, así es dañita Ale Rata Ay, qué ratero 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 Me lo iba a chingar Se pasan de lanza Por ahí Ya Te lo robé Ya ni las cartas Que salen en las casas Abandonadas Me compro Mi P5 Ahí está Ah, no, no No, no Te pasaba Te va a salir Ana Ya me salió Me va a decir Ayuda Te va a decir Chupapi muñeño Chupapi muñeño Mi bola Chupapi muñeño Mi bola Chupapi muñeño Mi bola Así te va a decir Chupapi muñeño Ayúdame Chupapi muñeño Mi bola A ver ¿Dónde vienen estos botones? Aquí está uno conmigo Pero No más falta que vayan agarrando La doble de No, yo tengo aquí a la escuadra Chupapi muñeño Chupapi muñeño Es Ángel Es Ana Ano Es Ana Anito Anito No Anito No se puede Tiene vida infinita Free Fire es malo No juegan Free Fire Free Fire Es ayer Que nos atormentan Ayuda Lleven a mi monstruo A mi monstruo Me muestro Chupapi muñeño Mi bola Vamos a ganar Una partida De Duelo Free Fire Hoy es noche De Free Fire Hoy es noche De Free Fire No conozco a nadie Así le digo a mi hermano Cada que jugamos Pepe Hoy es Pepe De Free Fire Te voy a meter Un 7-0 Y él te termina ganando Nah, nunca me gana Y el manquito Agües 3 Dejenme en uno Dejenme en uno Ay, le pegué una rojiza Lo tumbé Buena, buena Va otro No Una me lo tumbé Ayúdan Ayúdan Este 3 Lo revivió Lo revivió ¿Unde, onde, onde? Aquí, aquí, aquí Sí, 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 sí Luna, allí Invictus Da un tiro Venme en ella Buena Es Luna, allí Invictus Hoy vamos a demostrar Les voy a enseñar Mi máscara de Sakura Que muchos semillosos Dicen que son texturas Pero miren Y con el peinado De enano Ahí es el peinado De enano Mi peinadito Facha, facha, facherito Exactamente ¿Cuál se va a ocurrirá? ¡Pero qué! Sakura es de papel Un bailecito Este, el Sakura El Sakura El Sakura Y este es el El de vaqueras Que le ganaron El pase Si, nada más que dice Que ese es Tiempo Pero no El jugador veterano El, el velestiempo Nomás Uy, le pegué una rojiza Llegamos ¿Tú va uno? Buena, buena, buena Buena No, 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 no Cuidado, cuidado ¡No! Por aquí, por aquí Y voló Y me hizo volar ¡No! ¡Y RITU! ¡Me eliminó! ¡Ya falió madres! ¡Pinche RITU! Me fallar es malo ¡Ay! ¡Me caí! A mí me eliminó Cuando me cae al agua ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el maíz? Ese no cojo Mira, el vaquero 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 Llevo cuatro Me toca ¡Ah! ¡Es Hawker! ¡Me pegó todo rojo! ¿Quién? ¿Ese? Te pregunto La burla que me contestó ¡Ah, mamoncita! Copío, yo lo digo siempre Mira ¡Tomp! ¡Uy! ¡Cuatro a cero! ¡Buenísima, mi loco! ¡La chibi! ¡La chiva! ¡Ganó la chiva! ¡Le ganó a la América! ¡Pitch! ¡América es gay! ¡Qué bonito! ¡Que tenemos! ¡Ujulla! Dejen su like Suscríbanse Y me ativen la campanita Si quieren más videos Bueno, los quiero mucho Y ¡Adiós!